Música Un segundo, un segundo, ya se ven y me jare Ah, un segundo, ya se ven y me jare Y va en los ayer Un te go, un te go, te ya se ven en el aire Un te go, un te go, te ya se ven en el aire Ah, 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 que va en los ayer Ute gote, ute gote, ya te veneme, yae Ute gote, ute gote, ya te veneme, yae Me va en otra, ye En abona de lo janorio, bo En abona de lo janorio, bo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!